Muy buenos días hermanos, buenos días, bendiciones para todos, los amigos, los hermanos, todas aquellas personas que se conectan cada domingo con nosotros. Un saludo muy especial para usted y para toda su familia. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Como decía la pastora Glenis, tome un libro, tome un cuaderno, una hoja, un bolígrafo y anote las citas. Porque yo acá las tengo ya extraídas y las copio para agilizar, para que seamos más rápidos, más ágiles. Entonces, pero usted las va a notar, usted las nota y como decía después, usted las lee con tiempo, las lee en su casa después y medita en esos textos. Así que vamos a estar leyendo el primer texto, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Estamos viviendo, como decía alguien que escuché, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y no me refiero a la violencia, porque siempre ha habido en el mundo, siempre ha habido delincuencia. Bueno, estamos en tiempos peligrosos porque la doctrina, la doctrina de Dios que es pura, santa. Estamos viendo una carencia en muchas personas de la falta de doctrina, de falta de esta doctrina, de falta de la palabra de Dios. Y es triste ver muchos cristianos o personas que se dicen ser cristianos, como hemos venido hablando en estos días, de hablar, de decir que somos cristianos, pero dan un mal testimonio. Es triste ver como personas que dicen ser cristianos, y cuando uno dice cristianos, ojo que el cristianismo no se está refiriendo a los evangélicos. Cristianos es toda aquella persona que ha creído en Jesucristo. Se supone que los católicos, adventistas, todos han creído en Jesucristo. Por lo tanto, todos somos cristianos. Todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos aceptado a Jesús, como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es muy triste ver personas que se dicen ser cristianos, pero dan un mal testimonio, y viven su vida como si nunca jamás hubiesen conocido a Cristo. Hoy vamos a tratar este texto que es muy reconocido, que es un texto básico de la palabra de Dios, de las doctrinas básicas de la Biblia. Entonces vamos a disertar qué nos quiere decir el Señor, o qué nos quiere repetir, porque este mensaje quizás usted lo habrá escuchado cien, doscientas veces, si sabe cuántas, muchísimas personas hablando de este texto, o lo ha leído muchísimas veces. Pero vamos a disertar porque el Señor quiere que hablemos, que recordemos a su iglesia, el compromiso que tenemos como cristianos que somos. El texto comienza diciendo, de modo que, vamos a hacer una división ahí, de modo que, porque él viene hablando, el apóstol Pablo, quien escribe la segunda carta a la iglesia de Corintios, y le está diciendo, él viene hablando en los versículos 14, 15 y 16, los versículos anteriores a este, de que Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz, y él allí en esa cruz crucificó nuestros pecados, crucificó toda nuestra vieja manera de vivir, fue crucificada allí, y que, y que un día él resucitó, y así como él murió y resucitó, nosotros también morimos con él y resucitamos para una vida nueva. Nosotros resucitamos ahora para una vida nueva. Entonces, se supone que ahora tenemos, ya en Cristo Jesús, nosotros hemos resucitado a vida nueva, y debemos tener, y debemos tener una vida diferente a la que llevábamos antes de conocer al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. El texto sigue diciendo, Si alguno, dice, de modo que, ahora, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, de verdad, si de verdad estás en Cristo, si de verdad has creído en Cristo, si de verdad estás caminando con el Señor, si de verdad has aceptado al Señor Jesús, como tu Señor y Salvador de tu alma, si en verdad eres un discípulo de Jesús, si en verdad eres hijo de Dios, entonces, dice que, dice el texto, la, dice, nueva criatura es. ¿Quién? Toda aquella persona que ha decidido caminar en Jesús. Jesús, debe ser, debe ser una nueva criatura. Debe ser una nueva criatura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya antes de conocer al Señor, nosotros éramos otra criatura, éramos personas que andábamos por, hacíamos lo que la gente dice, vulgaridades en nuestros labios, mentira, odio, rencor, envidia, chisme, y tantas cosas, estábamos llenos. Pero ahora en Jesús somos nueva criatura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, nueva criatura significa nacer de nuevo. Pero, ¿cómo así? ¿Qué es nacer de nuevo? Juan, el escritor del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, capítulo Juan 3, del 3 al 6, nos narra un hecho que sucedió. Hubo un hombre, o había un hombre, llamado Nicodemo, el cual era principal, era un maestro de la ley. Este hombre, a diferencia de los demás judíos, él había creído en Jesús. Y él se acerca de noche, quizás por miedo al que dirán, quizás por miedo a que de pronto lo expulsaran de su puesto, de su cargo que él tenía. Va de noche y le dice, y reconoce delante del Señor Jesús, lo reconoce como que él es el enviado de Dios, que él es un enviado de Dios, lo reconoce que él es divino. Pero la respuesta de Jesús a Nicodemo es, le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se queda así, pero, pero ¿cómo así que yo tengo que nacer de nuevo? Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre, volver a nacer. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué nos está diciendo el Señor allí? Que debemos nacer de nuevo, y ese nacimiento no es por voluntad de hombre, ni por voluntad humana, sino que es nacido del agua y del espíritu. O sea, es un nacimiento espiritual. Lo vamos a ampliar un poco más, porque Juan en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13, dice lo siguiente, más a todos los que recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos textos? Que ese nuevo nacimiento es algo que se experimenta, no por voluntad mía, no porque yo digo, no, yo voy, yo ahora voy a ser una nueva criatura. No, porque es voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, y produjo en nosotros un cambio, abrió nuestros ojos, y nos dimos cuenta que éramos esclavos del pecado, que abrimos nuestra vista, miramos allá, y decimos, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba caminando? Este mundo no es el que agrada a Dios. Ahora voy a caminar por acá, porque este es el que agrada a Dios. Ahora, nosotros no tomamos esa voluntad, es Dios quien por nosotros murió en esa cruz, y crucificó nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros, por nosotros, nosotros ahora tenemos que andar en vida nueva. Gloria al Señor. Entonces, no es por tampoco por herencia, porque dice que esto no es de voluntad de sangre, ni de carne. No es porque yo heredé, es porque mi papá, era, él, 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 era un hombre que amaba a Dios, y caminaba en el Señor, yo también, ahora, yo heredé eso. No, eso no es por herencia, es porque el Espíritu Santo llegó a nuestra vida. Por eso es un nacimiento espiritual. Ahora somos espirituales. Ahora somos, somos, o, ¿cómo se puede decir? Somos, eh, ciudadanos, de la patria celestial. Pero eso es un don de Dios. No es porque nosotros lo quisimos. No es porque nosotros decidimos, sino porque Dios así lo quiso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El texto sigue diciendo, 2 Corintios 5, 17, sigue diciendo, que de modo que si, alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas, son hechas nuevas. Lo viejo ha pasado, de aquí llega lo nuevo, de aquí llega lo nuevo a nuestras vidas. Las cosas viejas y muertas, inertes, deben ser reemplazados, por algo nuevo y vivo. Ahora, ya tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora, debemos comenzar a reemplazar, todas aquellas cosas, que son malas, que hacíamos, producto de la esclavitud, del pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mira lo que nos dice, Colosenses, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados, despojados del viejo hombre, con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen, del que lo creó, se va renovando, hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiero decirte eso? Que ya yo creí en Cristo, hoy, ya yo, ya yo soy el más santo, de este mundo. Ya yo, yo no peco. No, 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 es así, es un proceso. Es un proceso, es un, es una renovación constante, que comienza, en el momento que Jesús, llega a mi vida. Esa es la nueva vida, esa es la nueva criatura, de que estamos hablando. Gloria al Señor. Y es un proceso, que se inicia, y que vamos cambiando, cada vez más, todos los días, vamos aborreciendo, ciertas cosas, que ya antes nos agradaban, ya sentimos, que eso no me agrada, porque ya somos espirituales, porque comenzamos, a identificar, lo que es bueno, y lo que es malo. A pesar de que, nuestra sociedad, llama a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno, nosotros, aprendemos, a identificar, lo que es bueno, lo que es malo, lo que agrada, y lo que desagrada, al Señor. Y allí, comenzamos nosotros, a cambiar, y a dejar muchas cosas. Cuando yo me convertí al Señor, una de las cosas, del ejercicio, y yo le invito, a que usted lo haga también, es que tome, un cuaderno, y escriba allí, todas esas palabras, o escenas, que salen de nuestros labios. A veces son cosas, natural, y la gente habla así, y utiliza esas palabras, en el largo popular, pero nosotros, como hijos de Dios, ya no podemos, seguir hablando, esas palabras vulgares, y tenemos que, decópiela, y digo, la voy a reemplazar por esta, busca un diccionario, de sinónimos, y va a encontrar, que hay 10 palabras, con que usted puede reemplazar eso, hay 15 palabras, hay 20 palabras, con que usted puede, reemplazar esa palabra, que se escucha vulgar, a los oídos. Un cristiano, de verdad, no dice malas palabras, un cristiano, de verdad, no anda diciendo, chistes vulgares, ni participando de ellos, bendito sea el nombre del Señor, entonces, nos vamos renovando, constantemente, mira lo que nos dice, Efesios, capítulo 4, versículos 22, y 24, en cuanto, a la pasada manera, de vivir, despojaos, del viejo hombre, que está viciado, conforme, a los deseos, engañosos, y renovados, en el espíritu, de vuestra mente, y vestidos, del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia, la santidad, y la verdad, entonces, miren, el consejo, que nos está dando aquí, el apóstol, Pablo, que le escribe, esta carta, a la iglesia de Éfeso, pero también, a nosotros, tenemos que ir dejando, ese viejo hombre, el que, ¿cuál viejo hombre? el que, aquel que era antes, de que conociera al Señor, tenemos que ir despojando, de ese hombre viejo, ese hombre viciado, por el pecado, tenemos que comenzar, a vivir una vida nueva, diferente, que demos testimonio, que cuando las personas pasen, o las personas nos vean, pueden hablar bien, ese es un hombre de respeto, esa es una mujer de respeto, la respeta, porque esa es una hija de Dios, ese es un hijo de Dios, pero, a aquellas personas, que siguen en lo mismo, la gente le pierde respeto, y están dando, mal testimonio de Jesús, recuerde que nosotros, somos embajadores de Cristo, dice la palabra, y un embajador, un embajador, su labor, es presentar su país, mostrar la riqueza, la belleza, las cosas buenas de su país, en aquel país, donde ha sido puesto, así mismo, nosotros somos embajadores de Dios, y tenemos que hablar de Dios, a muchas personas, somos embajadores, ante el mundo, de Dios, pero si nosotros, damos un mal testimonio, como van a creer, que tipo de Dios, tengo yo, entonces debemos cambiar, es un proceso constante, debemos ir cambiando, cada día, cada día, hay cosas, que debemos dejar, usted hermano, que ya tiene 20 años, 15 años, 10 años, en el evangelio, y todavía, sigue haciendo cosas, que son desagradables, palabras, jocenas, mentirosos, chismoseando, a la vecina, al vecino, metidos en cuentos, chismes, odiando, es triste ver, como la iglesia, hoy también, al igual que está Colombia, polarizada, por las, los ideales, por los pensamientos, entonces, así también hay, un grupo de personas, no voy a hablar, de toda la iglesia, hay un grupo de personas, que entonces, son de amarillos, y otros que son verdes, entonces los verdes, hablan de los azules, y los azules, no, eso no puede suceder, en la iglesia, si está sucediendo, en Colombia, hay polarización, los de izquierda, los de derecha, pero la iglesia, no, nosotros no somos de izquierda, y somos, si tenemos tu pensamiento, tú como persona, tienes tu manera de pensar, pero el otro, debe respetar tu pensamiento, y tú debes respetar, como piensa el otro, y dejemos ya, tanta ira, y tanto odio, que eso no es de Cristo, un cristiano verdadero, no da eso, ese mal testimonio, eso lo estamos hablando, todos los días, porque es triste, es triste ver, que tú coloques algo, de que piensas, y te ganan 50 personas, de manera grosera, insultándote, o sea, de verdad, dejemos eso, somos, todos somos hijos de Dios, pero cuando digo todos, todos los que hemos conocido, el Señor, recuerda lo que dice el texto, porque muchas personas dicen, que todos son hijos de Dios, no, aquel que ha nacido, de la, de, del agua, y del espíritu, y hablando del agua, y del espíritu, el agua, se representa, o sea, la palabra de Dios, también es representada, como el agua, el agua, significa limpieza, purificación, y como nos podemos purificar, leyendo la palabra, todos los días, buscando la palabra, ella nos va enseñando, lo que es bueno, lo que agrada a Dios, y nos están diciendo, aquellas cosas, que debemos dejar, bendito y alabado, sea su nombre, gloria al Señor, hay una diferencia, entre pecar, y vivir, en el pecado, una diferencia, entre pecar, y seguir viviendo, en el pecado, como así, nosotros, como les decía, vamos cada día, mejorando, nuestra vida nueva, vamos limpiándonos, cada vez más, eso no quiere decir, de que nosotros, no pequemos, todavía aquí, es muy imposible, o difícil, que podamos alcanzar, el grado tal, que tuvo Cristo, la estatura de Cristo, a no pecar, la vida dice, que en Jesús, nos va a ir a no pecado, pero nosotros sí, y nosotros, la idea, es ir mejorando, mejorando cada vez más, cada vez más, aborreciendo muchas cosas, y dejando muchas cosas, que desagrada, en la manera de andar, de vivir, de caminar, de hablar, en la manera, de expresarse, en fin, en todos, los terrenos que haya, nosotros debemos, ir cambiando, y mejorando, por ejemplo, un cristiano, que ya tiene años, en el evangelio, y ande, si es hombre, ande, en pantaloneta, mostrando su parte, allí, que gana con eso, esas cosas, nos desagradan al señor, o una mujer, mal vestida, yo no hablo de pantalones, de falda, porque no me gusta, hablar de ese tema, pero, pero, el pudor, de que habla la biblia, muchos hombres, ya tienen años, de estar en el evangelio, por favor, tenga pudor, para vestir, es lo que nos enseña, la palabra de Dios, bendito sea el nombre del señor, entonces, si usted sigue viviendo, en el pecado, usted no ha cambiado, si usted sigue haciendo, lo mismo, y lo mismo, y no cambia, es más, retrocede, hay cosas que había dejado, y vuelve nuevamente, y la retoma, que pasa con usted, usted no ha nacido de nuevo, usted no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro, con el señor, de la vida, no te has encontrado, con el señor, entonces, como puede decir, yo soy cristiano, si sigue viviendo, en el pecado, ah, una cosa, es que yo peco, si yo peco, porque, muchas veces, lo hago de manera involuntaria, no queriéndolo hacer, y siempre vamos a estar, pecando, pero, con menos frecuencia, cada vez, menos frecuente, menos frecuente, cada vez que nos acordemos, esto de sagrado a Dios, no lo hago, bendito sea el nombre de nuestro Dios, pero, hay personas que siguen en lo mismo, y en lo mismo, y no cambia, ya han pasado muchos años, y no se les ve ningún cambio, esas personas no han nacido de nuevo, es necesario nacer de nuevo, bendito sea el nombre del señor, Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, ha sido justificado, no, ha sido justificado del pecado, bendito sea el nombre de nuestro Dios, entonces, ese viejo hombre, debe morir, ya el señor lo crucificó, debe hacer morir el viejo hombre, en tu vida, debemos ser como, como la serpiente, que saca ese cuero viejo, y se quita ese cuero viejo, y lo tira por allá, y se muda, y tiene un pelaje nuevo, un cuero nuevo, o como esas aves, hay muchas aves, que botan sus plumas, y se van renovando las plumas, así debemos ser nosotros, ir renovándonos cada vez, más, dejando a un lado, muchas cosas, porque, porque Dios me pone a predicar esto, porque es triste ver, mucho pueblo de Dios, que no ha cambiado, ahora el modernismo, no, que yo soy un cristiano moderno, no, yo no sé que llamas tú moderno, pero somos, siempre, el señor nos va a exigir, que debemos ser santos, porque él es santo, y la santidad, no tiene nada que ver, con que el mundo, haya avanzado, con que la ciencia, haya avanzado, con que la tecnología, haya avanzado, no tiene nada que ver, la santidad, con estas cosas, nosotros en medio, el mundo puede ir avanzando, y nosotros siempre, debemos permanecer, siendo santos, gloria al señor, pero sabes, nosotros tenemos, la capacidad de elegir, y eso es lo bueno, antes, cuando no eran, cuando no conocíamos a Dios, cuando Jesús, no había llegado, a nuestras vidas, el pecado, nos tenía, esclavizado, y nosotros, hacíamos, lo que el pecado, lo que nuestro cuerpo, nuestro viejo hombre, nos llevaba, bendito sea el nombre de Dios, y ahora, dice, Romanos 6, 11 y 12, dice, así también vosotros, considerados muertos, al pecado, pero vivos, para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues, el pecado, en nuestro cuerpo mortal, de modo, que lo obedezcáis, en sus, concupiscencias, nosotros, tenemos ahora, la capacidad de elegir, tú, eres libre, Dios te ha dado libertad, para que tú puedas elegir, para que puedas decidir, vivir, o no vivir, en el pecado, querido hermano, que me estás escuchando, yo quiero que te hagas, esa, ese autoanálisis, que tú te revises, y tú te, y digas, que tú hagas, un autoexamen, y digas, será que sigo, yo he mejorado, mi vida cristiana, o sigo igual, será que yo, he nacido de nuevo, será que yo, soy una nueva criatura, o sigo, siendo esclavo, del pecado, bendito, y alabado, sea el nombre, de nuestro Dios, vamos a orar, Padre, gracias te damos Señor, gracias Señor, por tu palabra, gracias Padre, ayúdanos Señor, a mejorar nuestra vida, día a día, ayúdanos Señor, oh Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, a mejorar nuestra condición, como cristianos, que podamos ser, verdaderos embajadores, y que la gente, nos vea, como unas nuevas criaturas, como unos, hombres, de testimonio, personas, de testimonio, hijos, verdaderos de Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén, Dios los bendiga, amados hermanos, recuerden, que estamos haciendo, nuestras transmisiones, por YouTube, usted por favor, inscríbase, a nuestro canal, y también, informe, a otros amigos, a otras personas, para que también, se suscriban, al canal, la idea, es que la palabra de Dios, pueda llegar, a muchas otras almas, aquí, este siervo, humildemente, contribuimos, para que la palabra de Dios, también, llegue allí, a muchas personas, y podamos, o estas personas, puedan conocer al Señor, puedan tener un encuentro, con Jesús, con el Dios de la vida, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde a todos, bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.